Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 15 de febrero al domingo 25 de febrero del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues yo por mi parte te puedo contar que estoy contento porque estoy progresando con el cuadro que estoy pintando Es mi propia versión del Salvador Mundi de Leonardo da Vinci Es una obra que admiro mucho y bueno pues no pienso que en esta vida vaya a tener 500 millones de dólares de más para poder comprar el original Entonces pues quiero tener esa obra, me gusta, entonces dije bueno pues la voy a pintar y no con el propósito de querer imitar o pensar que soy tan bueno como Leonardo da Vinci pero como práctica pues y para tener el cuadro para mi mismo No se va a poner a la venta esa obra Pero bueno, estoy aprendiendo muchísimo y gracias también al curso que tuve con José Luis Corella he aprendido mucho Voy a tener otro a principios de marzo Entonces bueno, en cuanto a lo que a mi corresponde pues estoy muy contento porque estoy creciendo dentro de lo que me gusta hacer y bueno dentro de esta pandemia pues es lo que estoy haciendo varias horas al día ¿No? Bueno, estás oyendo a mis hijos Están aquí contribuyendo en el video Bueno, empecemos con la lectura Como sabes empiezo con las de Thorin Virtue Luego con mis cartas Luego con la sanación con los ángeles Y vamos a ver cuáles son los mensajes para esta semana De los ángeles para todos nosotros Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes Este, que comparte estos videos Los hago con mucho amor Y bueno, pues expandamos más la luz Espero que también estés con tranquilidad Con serenidad Esto ya en cuanto a la pandemia Cada vez va pintando mejor A mi me molesta mucho que los medios de comunicación masiva Siempre exploten las noticias negativas Alarmen a la gente Eso no aporta nada Igual que no aporta nada el estar Este, pasando toda esta mal información Este, y que se haga ahí un chisme Y bueno, si sacas información acerca de lo de la pandemia Pues hazlo de fuentes fidedignas ¿No? Que es lo importante Y bueno, México va a empezar A vacunar ya los adultos mayores El 23 de febrero Y bueno, pues espero que mis padres estén dentro de las primeras dos semanas Este, porque mi padre ya tiene 89 años Y es hipertenso Entonces bueno En teoría le debería tocar bastante rápido Ahí ya les avisaré Este Y yo en lo personal creo que me va a tocar en abril y mayo Entonces bueno Veamos como va progresando esto Pero Lo que sí quería decir es Mucha gente está todavía Sobre todo si oigo las noticias alemanas Que yo no entiendo tanta negatividad del alemán Digo, nunca se han Este, destacado por ser sumamente positivos Pero Pero les encanta la verdad estar en lo negativo Y siento que es irresponsable Porque si hay gente que se ha suicidado Este, porque pues Dice yo no voy a estar encerrado Tres, cuatro años Este Y la verdad está mala información Yo calculo que para mediados de este año Ya las cosas se van a normalizar bastante bien Tal vez tengamos que usar Cubrebocas o cosas así Hasta cierto grado todavía Y la sana distancia Y la higiene Para los que no estén vacunados Los que estén vacunados Pues ya no será necesario Por lo menos en el círculo particular o privado Entonces bueno Este Nada más para Alentar a la gente De que esto ya está Finalizando Este En este año ¿No? Y bueno Igual si Este Sufriste alguna pérdida O estás sufriendo pérdidas A través de esta pandemia Lo siento mucho Yo creo que no hay nadie en el mundo Que no esté afectado A través de una pérdida Este Yo ya conozco a varias personas Que han fallecido Y lo único que puedo hacer Es rezar Por esa alma Y por el bienestar De los que Se quedan en este plano ¿No? Acuérdate Todo es parte de la vida Son ciclos Como la vida misma Y es un aprendizaje global E individual Y bueno Espero que por fin La Humanidad Aprenda De esta situación Aprenda Que la salud Es un bien común Y universal Y que Igual Lo que haya de vacunas Y medicamentos No solo para esta pandemia Sino en general Se le dé más hincapié Y se haga más accesible Para todos ¿No? Muy bien Empecemos con la lectura La Virgen María Nos quería dejar saber Para esta semana Lo siguiente Mercy Gracia Miren Otra vez El arcángel Gabriel Había ahí alguien Que me decía Que era fan de Gabriel Pues aquí está Gabriel Y dice I'm kind of I'm kind and thoughtful Toward myself and others Perdón Soy amable Y considero Considerado Hacia mí Y hacia los demás Nuevamente Soy amable Y considerado Hacia mí Y hacia los demás ¿Ok? Es lo que nos están pidiendo Y bueno La gracia Este de hecho Bueno Pues la palabra Gracias Proviene de la gracia ¿No? Y bueno La gracia divina Este no solo está En la parte celestial Sino nosotros También tenemos Esa gracia divina Por tener Una divinidad Propia ¿No? Entonces bueno Es Justamente Ese juego Con la palabra Gracias El ser agradecido El ser Agraciado ¿No? Entonces bueno Seamos amables Y considerados Tanto hacia nosotros Siempre pensamos Con nosotros Como hacia los demás ¿Ok? Muy bien Para el día lunes Y martes La carta dice Música Bueno Esta es del Arcángel Janiel O Anael Que es el Arcángel De la alegría Y dice Arcángel Janiel La música Cambia y crea Nuevos estados De ánimo Y conciencia Los serafines Embelecen A Dios con ella Haz lo mismo Escucha Y canta Entonces bueno Como terminé La nota anterior Del video anterior Este Apóyate con música Yo a veces De tanta negatividad O de comportamientos De seres humanos Que no entiendo Este A veces tengo que Cerrar y decir Bueno No me corresponde No soy responsable Por el comportamiento De la gente Pero dentro De una pandemia El comportamiento Pues global Si es importante Obviamente Entonces llega un punto Al que me satura Y digo Bueno ya Yo estoy haciendo Lo mejor que puedo Yo me voy a hacer Un día muy alegre Muy bonito Me voy a hacer Algo de comer Que me encante Me voy a poner a pintar Mientras estoy pintando Voy a escuchar música En la noche Tal vez veré Un programa De televisión Una película Una serie O algo Para este De distraerme Relajarme Entretenerme Etcétera Entonces bueno La música A mi si me sirve Muchísimo Aparte de la meditación Y recuerda Somos como Una antena Gigantesca Y pues ahora Si que con la música Pues pon La estación De radio Que quieras escuchar Sintonízate Con la frecuencia De amor De bienestar De tranquilidad De serenidad De paz interna Ok Entonces bueno Haz esto con la música Es muy rápido Ese transporte A mi me pasa Muy seguido Si llego a escuchar Hay música de Madonna Por ejemplo La Isla Bonita Bueno Me acuerdo Ahora si que Unas décadas atrás Pero me acuerdo De que entraba A una discoteca Y uy Estaba super de moda La canción Y que padre Y vamos a bailarla Y me veo En ese instante O sea Recorro ahí Treinta décadas Atrás Este Treinta décadas Treinta años Perdón No Tres décadas Atrás Y este Y Y me veo En ese instante Y Hasta veo A la gente Etcétera Es muy chistoso Y me pasa también Con los olores No sé si les haya pasado Que un olor Bum Te transporta A un No sé Haz de cuenta Que hayas comido Algo De infancia Que En mi caso Por ejemplo Que de niño Alguna vez Mis padres Nos llevaron A mi hermana Y a mí A Alemania Y había cosas Que no se podían Conseguir aquí En México Como Hay cosas Que aquí En México Que no se consiguen En otro lugar Pero bueno Me acuerdo De ciertas Comidas O golosinas Y Ya años Más tarde O igual Décadas Más tarde Este Pues he llegado A ir a Alemania Y de repente Pruebo eso Y es así Como que Wow Me acuerdo Que esto lo probé Hace tantísimos años Y me veo En casa De mi tía Comiendo eso Y de hecho Podría casi Aseverar Que es lo que Traía puesto Cada una De las personas Pero este Recuerdo Como tal No lo tendría Este No se dispararía Por tratar De recordarlo Nada más Sino a través De esta sensación Del sabor Entonces la música Es algo muy parecido Y tú puedes Poner la estación De música O Que te Agrade Para elevar Tu estado Anímico A ver Prosigamos Para el miércoles Y el jueves La carta dice Sabiduría Es el Arcángel Jofiel Y dice Arcángel Jofiel Las respuestas Están en ti Confía En tu Sabiduría Interna Y o Jofiel Que ayudo En reconocerla Nuevamente Bueno Esta carta De la sabiduría De Jofiel Tiene que ver Un poquito Más Profundamente Puede ser Por un lado De que llegue Tal vez Un momento De decisión Y de que Esta carta Te esté diciendo Que tienes La sabiduría Suficiente Para tomar La decisión Adecuada Así como Que no te estés Haciendo pelotas Todo está bien Este Y la sabiduría Se basa Se basa A través De la experiencia ¿No? Hay un Conocimiento Y reconocimiento De conocimiento Mismo Que nos hace Ser más sabios ¿No? Entonces Eso no tiene que ver Nada con inteligencia Tal vez con una inteligencia Emocional Hasta cierto grado Pero bueno Entonces Por un lado Y por otro lado Este Pues es justamente De ese recorrido De la vida Misma Que es Que es como Cerrar un ciclo Hasta cierto grado O una etapa O no un ciclo Pero una etapa Dentro de la vida Que nos está diciendo Mira ya Recorriste todo esto Y tienes esta Sabiduría interna Y reconocela Y festéjala ¿No? A mí la verdad Se me ha facilitado Muchísimo A través de los años Y A través de este Mundo holístico El tomar decisiones ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este En mi caso Por ejemplo Ahorita está viendo Si No No junto la cuota Trabajé algunos años En Alemania Entonces no junto la cuota Para este La pensión Entonces estaba viendo Bueno Si invierto cierta Cartidad de dinero Y se paga En pospago Digamos Esta pensión Podría tener Una pensión Este En Alemania Y si vale la pena Entonces bueno Pues ya Contacté a las Autoridades necesarias Etcétera Y bueno Ya tengo la información ¿No? Y entonces Aunque tal vez No convenga Desde el punto de vista Inversión Porque La verdad Te pagan una bicoca De pensión Por hacerlo tan tarde Entonces bueno Este En mi está Tomar la decisión Si lo voy a hacer o no Pero pues Yo ya Tengo todos los elementos Para tomar una decisión ¿No? Y saber Por qué tomo esa decisión Y tomarla Con Alegría Con certeza ¿No? Con Bueno Ok Lo voy a hacer Por esto ¿No? Tal vez No tanto Por el dinero Pero por tener La sensación De Tener Una seguridad Hasta cierto grado De saber Bueno Si Todo se viene abajo Por lo menos Voy a tener dinero Para comer ¿No? Este Entonces bueno Eso es a lo que voy Con esta sabiduría Es lo que te trae El tiempo ¿No? Y las experiencias Mismo de la vida Pero como nosotros Nos escogemos Las experiencias Es como dar Gracias Nuevamente ¿No? Este Al universo De Ok Gracias por todas Las experiencias Que me han brindado Porque gracias a ellas Tengo esta sabiduría ¿No? Y no se refiere A nosotros Digo Por ahí empezamos Pero también En lo que Se refiere A la familia Amistades Relaciones Humanas Etcétera ¿Ok? Muy bien Pero el viernes Sábado y domingo La carta dice Ave Fénix Es el arcángel Israel Y dice Como el ave Fénix Renaces de las cenizas En esta situación Ayúdame Israel A ser una mejor Versión de mí misma De mí mismo Me reinvento ¿Ok? Entonces bueno Para la gente Que cumpleaños En esta semana Pues es justamente ¿No? Un nuevo ciclo Este Un De esta sabiduría Hay como Es como el software ¿No? Pues de la versión Haga en cuenta Pues estábamos 3.1 3.2 3.3 3.4 Pum De aquí de repente Es la versión 4.5 ¿No? Por decir algo Nos brincamos ahí Este A un nivel Más elevado Entonces bueno Ahí es lo que nos están diciendo Al reconocer Todo este crecimiento La sabiduría Las experiencias Y demás Subimos de nivel ¿No? Y esto a un nivel De experimentar Y de vivir Y de gozar la vida Como uno espiritual ¿No? Se nos facilita Más reconocer situaciones Tomar decisiones Este No sé No sé Interactuar Con la gente Apoyar a la gente Lo que fuera Este Es mucho más sencillo A que si No sé Me comparo Hace 20 años No sabía ¿No? Yo tenía Un muy buen amigo Y el amigo Siempre lo hacía Como psicólogo Porque me llevaba Unos años Y también tenía Pues más experiencia De vida Y como no tuvo Una vida social Amplia De niño Ni de adolescente Pues tenía preguntas ¿No? Y ahora ¿Cómo manejo esto? Y ahora ¿Cómo hago esto? Y este Me era muy importante Hoy en día Me sigue siendo Algo importante No tanto Pero este Ya tengo la respuesta ¿No? Entonces bueno Recuerda Las respuestas Están dentro de ti Están en ti Bueno Muchas felicidades Y bendiciones A quienes Celebran algo Cumplen años Un aniversario La carta Dice Concentración Miren Es la primera vez Que me sale esta carta Se ve así Entonces bueno Concentración Puede ser Desde Enfócate Este Vive el presente No No estés Con Tantos rollos Del futuro Este Sino Realmente Vivir el presente El enfocarnos ¿No? El gozar El momento La otra Puede ser También que sea La concentración Que se junte ¿No? Pues no sé Mucho amor Mucha paz Mucha tranquilidad Mucho bienestar Este Yo siento Que es como Que las dos Cosas El cúmulo El El gane ¿No? Si más Estamos viendo Esto de la sabiduría Y del renacer Del ave fénix Es así Como Me lo imagino Como un atleta ¿No? Que Ya competí en No sé En los panamericanos Y llegué a No sé Segundo lugar Dentro de la carrera Y ahora Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner A entrenar Para tener Mejores resultados Y romper Mi propia marca ¿No? Al correr En las olimpiadas Por decir algo Yo creo que por ahí Va un poquito Esto de la concentración ¿No? De que se concentra La energía Y me concentro En el Me enfoco En el momento Mismo Pero como decía Esto ya nos es Mucho más fácil Esto es ya Como que Wow Las respuestas Están en ti ¿No? Entonces bueno Es lo que dice Esta carta ¿No? Las respuestas Están en ti Confía En tu sabiduría Interna ¿No? En tu intuición Lo que tú sientas Que es adecuado Para ti Bueno Pues yo creo que Queda bastante clara A la lectura Este Donde quiera que te encuentres Te envuelvo en luz Te mando muchas bendiciones Este Les quiero mucho La verdad Esta comunidad Me ha sido muy importante Dentro de la pandemia Y quiero agradecerles Porque Los comentarios Y retroalimentaciones La verdad Me Dejan interactuar Con ustedes Y Siento que Si estoy aportando algo Aunque sea un granito Muy pequeño Pero que Estoy haciendo algo bien ¿No? Y el propósito Pues es eso El Apoyarnos A No sé Motivarnos ¿No? Dentro de esta pandemia Y bueno Y bueno Como tal El oráculo Pues hacernos Mejores seres Y reconocernos Como seres de luz Simplemente ¿No? Y si yo puedo aportar Algo de Conocimientos Experiencia Sabiduría Pues con todo el amor Del mundo Entonces te agradeceres Si vuelves A compartir Y sigues compartiendo Estos videos Y si te suscribes Si te gusto También Y Pues te deseo Una semana Muy feliz Este Yo creo que es una semana Bastante Intensa Internamente Pero No De Hechos externos Digamos ¿No? Es realmente El Vivir como Muy intensamente El gozarte El quererte El Ay que padre Está esto Que rico Está la comida Que bien resolví Esto Este Que bonita estuvo La conversación Que tuve Con tal persona Este Que bonito Que pude aportar Esto Con Tal Asociación O organización Entonces El realmente Gozarlo ¿No? Este A mi hoy Por ejemplo Tengo una señora Que me ayuda Con el aseo De la casa Y me hace de comer No todos los días Pero de vez en cuando Y hoy La sentí Sumamente Cariñosa En su manera De De ser Y de apapacharme ¿No? Este De hecho Bueno Hace unos días Me cortó el cabello Porque estamos en rojo Y no puedo salir De casa Y lo hizo Súper bien Y me encantó Lo bien que lo hizo Y bueno Pues igual le di ahí Una gratificación Económica Por el cortarme El cabello Y Como que Di gracias Por esa relación ¿No? Aunque es una relación De trabajo Y de empleo Hay cierta Hay cierto cariño De por medio ¿No? Y entonces Este Pues das gracias Por eso Porque hay una persona Que pues está Ahí Apoyándote ¿No? Lo más que puede Bueno Entonces yo creo Que por ahí va ¿No? El darnos cuenta A veces de cosas Que tomamos Como normales Como Rutinarias De todos los días El agradecerlas Y ser como Más conscientes Nuevamente Y subir de nivel En todos los aspectos Bueno Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!